El caso cerrado Bueno, aquí estamos otra vez, listos para recibir al próximo caso de hoy Con esta cita del psiquiatra austríaco, Dr. Frankel Dice El sufrimiento deja de ser sufrimiento en el momento que le encontramos algún sentido Que pasen los litigantes, por favor El hombre que no sacrifica la vida por sus hijos no es hombre, no es padre, no es nada No podemos pensar en el futuro cuando realmente estamos descuidando el presente Buenas tardes y bienvenidos Buenas tardes Pedro, estás demandando a tu esposa Erika, ¿verdad? Así es, doctora Bueno, explícame por qué la demandas y qué pides para resolver este caso Estoy demandando a mi esposa Erika porque estoy pidiendo el divorcio Estoy pidiendo una restricción de que ella no pueda acercarse a mí ni mis hijas Y también estoy pidiendo que ella no pueda tomar ni una decisión de sacar a mis hijas de este país sin mi autorización Ok Tal vez suene algo loco lo que le estoy diciendo, doctora No, 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 no me estás pidiendo nada, loco Excepto la parte de la restricción que no entiendo porque quieres que ella y tus hijas no estén cerca de ti Pero tú me vas a explicar Permítame explicar Y antes de eso dime esto, ¿cuánto tiempo llevan casados ustedes? Cinco años Cinco años, ¿y cuántos, cuántas hijas tienes? Tenemos tres, tenemos trillizas ¿Tienen trillizas? Tres años y medio, sí ¡Hame María! Sí Trillizas Una gran bendición de Dios De tres años y medio Sí Ok, a ver, explícame las circunstancias Esto fue lo que pasó, doctora Hace, yo llegué a este país hace muchos años Hace cinco años yo la conocí a ella, ¿verdad? Hace más o menos alrededor de ese tiempo Fue lo mejor que yo he tenido en mi vida Me dio unas hermosas niñas Como les expliqué, son trillizas Y desgraciadamente Antes de yo conocerla a ella Yo hice un matrimonio, podríamos decirlo, fraudulento Para yo poder arreglar mis papeles en este país Desgraciadamente las cosas no se dieron No pude arreglar No resultaron, no fueron exitosas Exactamente Exactamente ¿Y qué pasó? Y lo que pasó es que con el tiempo, como al año y medio Anulamos ese matrimonio Ajá Hasta este momento a mí nada más me quedan dos semanas Para yo salir de este país A ver, acércame la carta Y precisamente por eso es que vengo A pelar esto, doctora O sea O sea, sí, lo que tiene es Dos semanas ¿Y te están deportando a dónde? A Honduras Oh, a Honduras A Honduras Es un país muy crítico La vida es muy difícil Yo estuve ahí hasta mis 16 años Y es precisamente por lo que le digo a ella Que ella no puede venirse para acá conmigo No puede traer a mis niñas A este país A Honduras Ella no sabe Pero yo vivía ahí Yo sufrí ahí No sabe lo que es No tener nada que comer Hacer cosas que no tienes que hacer Para simplemente estar bien Precisamente por eso Yo no quiero que mis hijas pasen por todo eso De hecho, Honduras es considerado Uno de los países más peligrosos del mundo Creo que es el más peligroso Desgraciadamente Y especialmente el trato a las mujeres ¿Qué piensas hacer cuando tengas que regresar? No sé qué vaya a pasar Cuando yo me vine De hecho me vine por una situación muy crítica A mi hermano lo mataron allá Estábamos mal Estábamos en gangas Estábamos tratando de sobrevivir De comer Teníamos que hacer lo que teníamos que hacer Para comer Que usualmente era crimen Sí 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 Pasando eso lo de mi hermano Mis padres se esforzaron Para mí mandarme para acá Y yo tener una vida mejor No pasar por lo que mi hermano pasó Ok Bueno, entonces tú propones Y pretendes que tu esposa Se va a quedar aquí Con las tres niñas ¿Y qué apoyo le estás dejando a ella aquí? Precisamente Aparte de que Me gustaría que Ella no No puede hacer nada No puede sacar a mis hijas Del país Quiero dejarle La parte de mi Mi Tu responsabilidad Tus derechos paternos Sí Mis derechos paternos a mi hermana A mi hermana Y ella la va a apoyar Y porque tu hermana Vive aquí en Estados Unidos Sí, vive aquí en Estados Unidos Ella está aquí ¿Y es documentada? Sí Ella sí Ella sí Sí ¿Y se lleva bien con tu esposa? Más o menos La verdad no, doctora Tenemos unos roces Pero al final de cuentas Ella está ahí Mi hermana la va a apoyar Ok, pero a ver una cosa Fíjate Tú no quieres que ella te siga Tú no quieres que ella esté contigo Tú no quieres que ella vaya a Honduras Y lleve a las niñas Yo no quiero que ella vaya a sufrir Y de qué va a vivir ella acá O sea, qué va a hacer ella aquí Sin tu apoyo Cuando yo llegué a este país Me costó mucho Pero poco a poco Gracias a Dios Salí adelante Yo con mi cuñado Y mi hermana Hicimos un negocio de jardinería Yo ya autoricé a mi cuñado Y a mi hermana Para que la mitad de esos ingresos Vayan a mis hijas Y vayan a ella Ya tenemos una casa pagada Ella no se tiene que preocupar Por nada de eso En otras palabras Yo tampoco la ando dejando así Sí La estoy dejando asegurada O sea, no está desamparada Exactamente Va a tener una seguridad económica O sea, tú estás renunciando Al amor de tu familia Por el bienestar de tu familia Así es Yo no estoy de acuerdo, doctora No estoy de acuerdo Yo pienso que necesitan a su padre Necesitan que la familia esté unida Yo no estoy de acuerdo Pero hay veces que uno tiene que sacrificarse Precisamente por eso Ok Erika Ya me dijiste que tú piensas Que la familia tiene que estar unida Claro que sí, doctora Y que las niñas tienen que tener una figura paterna Sí Fíjate Yo entiendo que tú quieres estar con él Pues tenemos que pensar O sea, él va a llegar a un país Que ha sido considerado el más peligroso Eh, donde no tiene un trabajo No tiene una casa ¿De qué vamos a vivir? No tiene una estructura todavía No tiene conexión con nadie O sea, ¿a dónde vas a ir? Estás poniendo a tus hijas en peligro Doctora, pero yo soy del pensar De que la familia tiene que estar junta Yo cuando yo me casé con él Nos casamos para estar En el bien y en el mal Ahorita estamos pasando en una situación Muy difícil Que nos está tocando vivir Y yo quiero estar con él Quiero irme a Honduras Quiero estar con él Tienes que entender Tienen que entender Que esto es una locura Llevarse a las niñas para allá Cuando sabemos perfectamente Cómo está el país Pero podemos empezar de abajo Tenemos cosas Tenemos cosas materiales aquí Las podemos vender Podemos comenzar de cero Yo quiero estar con él Yo no quiero que mis hijas Crescan sin un padre Ok Vamos a hacer un corto receso A la vuelta vemos esas fotos ¿Ustedes tienen testigos? Sí Los dos tienen testigos Perfecto Regresamos después De este corto receso Este caso es triste Pero dentro de su tristeza Tiene rasgos de De inspiración Porque refleja realmente Lo que el verdadero amor Debe ser Entre los seres humanos Pedro y Erika Llevan cinco años casados Tienen trillizas De tres años y medio Pedro está aquí Desde joven Vino de Honduras Escapando la guerra De las pandillas La muerte de un hermano Como consecuencia de esto Ahora tiene una orden De deportación Porque tuvo un matrimonio Falso De esos que la gente hace Para los papeles migratorios Y salió mal Todo Y tiene una orden De deportación Para dentro De dos semanas Él está aquí Exigiendo El divorcio De su esposa Ella está renuente Considera Que el matrimonio Es para lo bueno Y para lo malo Y que él se va Ella lo ama Y no quiere Que sus hijas Le falte su padre Ni quiere Ni quiere estar Separada De su esposo Vamos a ver Las fotos Que me trajiste Por favor Señor director Sí Se ve que hay Una relación De amor Entre ustedes Lindas Las niñas No quiero Que estén Sin su padre Yo no quiero Yo quiero Estar Que la familia Esté juntos Porque yo así Así fui criada Doctora ¿Tú crees que yo Permitir que mis hijas Vayan a sufrir allá Honduras? Pasemos al testigo Del demandante Y son tres Son tres Y son tres O sea que todavía Uno dice uno Llego con uno Y con uno Nos ayudamos Pero tienes tres Son tres bebés Buenas tardes Buenas tardes doctora ¿Su nombre? Maritza Maritza ¿Y usted quién es Maritza? Soy la hermana de Pedro Ah Usted es la hermana de Pedro Y vengo a apoyarlo Y que usted pueda ayudarle A él Para que las nenas Se puedan quedar aquí O sea Usted está abogando Porque sus sobrinas Se queden aquí En Estados Unidos Correcto Correcto Y que no se vayan Para Honduras Honduras es un país Demasiado peligroso Demasiada delincuencia Pero Maritza Eso no está bien Tú bien sabes Yo te he platicado Que la familia Tiene que estar unido A lo mejor no conozco A lo mejor no conozco Pero tenemos que estar juntos Allá se las roban Se roban las niñas La seguridad que hay allá No es igual aquí Cuando nosotros venimos aquí Sabemos que aquí hay seguridad Pero Honduras Es otra situación Diferente Muy peligroso Tú crees que vas a hacer El papel de papá Cuando se enferme Cuando No necesitan Yo sé Te entiendo Gracias Maritza Pasemos al testigo De la demandada Por favor Qué horrible Qué horrible situación Es muy difícil Porque tú es una pareja ¿Y qué estatus migratorio Tienes tú? Yo no tengo documentos Es otra cosa Que tú también estás en esa misma Es otra cosa Es otra cosa En esa misma difícil situación Buenas tardes Buenas tardes Su nombre Mi nombre es Margarita Alfaro Y vengo a apoyar a mi amiga Erika Y a sus nenas Yo creo que las nenas y Erika Deben irse con su esposo a Honduras Yo trabajo De voluntaria Para una agencia De niños abusados Donde son abusados Sexualmente Físicamente Mentalmente Precisamente por eso No quiero que vayan a un país Donde puede pasar Esas cosas Un momento Un momento La mayoría de estos niños Vienen de hogares Donde hace falta papá O mamá Entonces Bueno Pero abuso usualmente Pasa eso Usualmente en una situación Como esta Donde son una familia estable Y son decentes O sea Yo no desconfío De que Erika Es capaz Especialmente Con la ayuda de la cuñada Y su cuñado De ayudar a esas niñas Ok Vamos a pasar a las niñas Junto con la doctora Geisha Menéndez Y la abogada Lisette Sierra Por favor Si Esto es trágico Y es doloroso Sin duda alguna Esto es un verdadero dilema Estos son los conflictos Que yo sufro De verdad que sufro Es muy duro Porque son muy complicados Es muy duro Hola Vengan acá Hola ¿Cómo tú te llamas? Amy Amy ¿Y tú? ¿Tú no sabes Cómo te llamas? Marín ¿Y la otra Cómo se llama? Marín No me voy a llorar Espérate un momentito Espérate un momentito Espérate un momentito Óyeme Y a ver ¿Y tú qué vas a hacer Cuando seas grande? ¿Qué vas a hacer? ¿No sabes? Yo creo que tú vas a ser presidente Porque tú te lo sabes todo Dame un abrazo Ven Ven Dame un abrazo No mami Dame un abrazo Y tú ven A mí Ay Dios Ven tú acá Dame otro abrazo A mí Ok Ok Lindas son Muy lindas Ok Ahora pueden salir Roberto Salgan con Roberto Chicas Ahora enseguida van a ver a mami Enseguida Enseguida Con mamá Ignacio Vas a tener que darle una mano Con Candy Sí Bebé Mi vida Está bien Ah mira El flautista de Amelín Va por ahí andando Ok Doctora ¿Usted cree que yo voy a permitir Que mis hijas vayan para allá? No ¿Y abandonarlas aquí? Doctora Es que no es algo Que yo quiera Yo ya lo tengo que hacer No es lo que yo quiero Pero ellas tienen que estar contigo Yo lo entiendo Tienen que estar contigo Yo no quiero que se queden sin un padre No quiero doctora Ok Eh Doctora Sierra Nada se puede hacer en algo así Normalmente con condiciones como esta Cuando hay niños menores de edad Que son ciudadanos Se pueden amparar Y se puede parar una deportación Pero en este caso Como él cometió fraude matrimonial Eh Violó el código de la ley De inmigración No hay forma Ni una petición familiar A un futuro Ni las niñas pidiéndolo Él no puede beneficiarse De ninguna ley de inmigración Ahora bien Esas niñas se ven felices Se ven adaptadas ¿Cómo les puede afectar una separación de su padre A esta temprana edad? A esta edad doctora Si esas niñas se separan de lo que ellas conocen como su ambiente familiar Les puede crear un estrés para la vida de ellas Y entonces eso puede cambiar el comportamiento de las niñas Creándole actitudes Me imagino que se pueden sentir abandonadas también Porque ellas no entienden Porque papá se va Correcto Si ellas no entienden lo de la orden de deportación Ellas lo que van a sentir es como un abandono Si van a sentir Van a extrañar muchísimo la presencia de su papá Porque obviamente se les rompe lo que es el mundo de ellas De su familia Yo creo que es importante que si algo así sucede Pues entonces mantener de alguna manera esta conexión con su papá Porque va a ser bien difícil para ellas entender A esta temprana edad que es lo que está pasando Entonces ayúdeme usted a mí doctora Porque yo estoy pasando por un momento muy complicado con este caso Que me desespera Pero no puedo pensar en ustedes Solo puedo pensar en esas niñas Mira lo que yo pienso Deja que tu hombre se vaya Solo Deja que establezca algún tipo de conexión De trabajo De situación En donde él esté A donde vaya a parar Va y él se va a Honduras Y no termina en Honduras Va y migra a otro país Donde se le presenta otra oportunidad Diferente Todo esto puede pasar En el entretiempo Ustedes se mantienen en contacto a través de esto Tú no puedes salir del país tampoco Si tú sales no vuelves a entrar Y entonces son tres niñas abandonadas por madre y padre Así que usted tranquila Usted deje que él Que es un luchador Que ha luchado toda su vida Y que ha construido y ha hecho Lo intente una vez más Y cuando él te llame y te diga Mira tengo esto Tengo esto Ahora pudiéramos quizás Reunirnos de alguna manera O establecernos aquí de alguna manera Ustedes siempre tienen a la tía Que puede cuidar a las niñas Tú puedes ir a verlo de alguna forma Pero déjalo que construya No saques a las niñas ahora No lo hagas El mejor interés de la niña Es lo más importante para ustedes ¿Ok? Esa es mi decisión Pero nada de divorcio Les deseo buena suerte Y algún tipo de milagro Algún tipo de milagro para que la ley cambie Y casos como este No terminen en deportación Que inmigración se dé cuenta Que los seres humanos Yo quiero estar con él Yo quiero estar con él Yo no quiero, no quiero No sé cuánto tiempo va a pasar Para que él se ponga estable en un lugar Mientras tanto El amor que él siente por ti Lo hará trabajar rapidísimo Rapidísimo Estoy segura Él es un hombre de recursos Él es un tipo de fuerza De coraje Él va a salir adelante Y ustedes se volverán a uno ¿Deseó lo mejor de mí? De verdad que sí He dicho Caso Serrano Sea Cortés Ande con cuidado Díntese lo más que pueda Respete para que lo respeten Y que Dios nos ampare Nos vemos el próximo día Gracias por acompañarnos